Sacerdotes que tienen en otros países denuncias por posibles hechos de violación o que están siendo investigados, sean enviados a nuestro país sin que aquí la Iglesia haga nada para que estas personas ingresen. La institucionalidad religiosa, nosotros no somos un basurero de violadores y aquí vamos a hacer respetar la ley y los derechos de nuestra niñez.